hola qué tal amigos de youtube cómo están aquí estoy de regreso con otro vídeo más espero que cada uno de ustedes pues siempre se encuentren al millón así que vámonos al vídeo de hoy vamos a estar hablando de este tema fíjense yo creo que ya basta de tantas mentiras a los suscriptores creo que algunos canales se ya se están pasando pero de la raya de tantas mentiras mentira tras mentira acabo de mirar un vídeo por eso estoy reaccionando donde supuestamente don antonio pues le ha tronado la cabeza a doña vicenta fíjense cómo son las cosas de mentirosos en los títulos para traer vista ya no encuentran qué hacer se pasan jugando con los sentimientos de los suscriptores ahí es que yo me abaso no me importa que ellos pues hagan sus vídeos sus escenas sus novelas su show pero hay una cosa que no me está apareciendo que estén jugando así de esa manera con todos sus sus suscriptores pues que piensan que ello pues pasó lo sucedido según el título es que algunas personas pues seguían de los vídeos pero no es así supuestamente don antonio ha golpeado a doña vicenta pero es pura mentira le digo le digo por qué porque doña vicenta este vídeo donde dicen estas clases de barbaridades es el mismo día que titi y vicenta pues se enfrentaron no recuerdan que ella pues le dio en la cara donde este pues la empujó ésta se cayó y se rompió se dio un golpe en la cabeza ahora resulta que salen con un vídeo poniendo estas clases de barbaridades de que este señor supuestamente la golpeó señores mi querido suscriptores miren hasta dónde llegan estos personajes estas personas con sus mentiras si ustedes se dan cuenta a este canal ya tiene como tres o cuatro canales subiendo el mismo contenido pero con diferente título para engañar a los suscriptores creo que él se pasan ya esto es demasiado es una hambre que tienen estas personas que ya no encuentran pues qué hacer para llamar la atención para que vayan a mirar su mediocres vídeo vamos a decir las cosas como son creo que hay algunos suscriptores que ya se han dado cuenta de la clase de personas que son estos personajes pues siguen mintiendo le a los suscriptores una y otras veces así que creo que muchas personas este ya se han avanzado a que estos contenidos pues son reales que no es falso que todo lo que yo mira que todo lo que yo ven es real lo miran ustedes comentándole hay que hay dios mío que fue lo que le pasó pero es todo una mentira todo es falso cargan en los ganchos a estos suscriptores pues que siguen apoyando a estas personas que solamente hacen papel de que están a golpeado o que están pues pasando miles y una pero en este caso es real que esta señora pues carga un chichón en la cabeza es el día que titi pues la empujó porque está pues se puso muy rebelde esta señora está fuera de lo normal no se sabe controlar no sabe cómo hablar no sabe cómo este hacer absolutamente nada solamente pues darle malos ejemplos a sus hijos ahí también miramos que es la gloria está a la venta creo que hay que decir las cosas como son porque que esta muchacha está de un de un novio a otro ahora miramos que ahí anda pues con uno ahí del grupo calladita así se ve ya más bonita pero déjenme decirle que todo el mundo quiere facturar en esa aldea pues hace lo posible lo imposible para que le llegue esa remesa se olvidaron de que existen los trabajos ahora quieren vivir de lo más fácil de lo más tonto que sienten pues pena por ello y pues no lo piensan dos veces para enviarle siempre su ayuda así como ellos pues están listo para pedir así también los suscriptores están listo para enviarle esa ayuda que creo que todos tienen suerte por allá porque siempre le están llegando pues como ellos le llaman la bendición es de estas que estos suscriptores pues no lo piensan y dejan de comer para poder mandarle a estas personas que no lo agradecen en vez de enfocarse en persona como siempre lo he dicho que de verdad pues necesiten la ayuda pues ahora esta señora está llorando pues para recibir ayuda así como lo escuchan pues estas clases de trabajo que ella le llaman trabajar en los canales es para también sacar beneficios no crean ustedes que tampoco es para vete a este show o hazme un drama no aquí también ellas tienen que social tienen que echar y buscar para adelante como ella desenvolverse para poder pues traer que los suscriptores se enfoquen y puedan comenzar a ayudarla en lo necesario que en ese momento pues esa persona necesita como ya sabemos que ellos están acostumbrados a recibir terreno este motora este casas y todos los demás y porque también le compran el terreno y también hay que construirle la casa así que miren cómo están las cosas señores no se dejen engañar de estos títulos que solamente son falsos para levantar vista ya lo sabes ya lo sabemos perdón pero tampoco que se pase de esta manera así están las cosas con este personaje siempre mintiendo a los suscriptores con toda y su este con todo su escuadrón porque también ahora este don antonio pasó a hacer el elenco el que no rompía un plato pero que ahora pues está con todito ello a ver qué va a suceder con todo este nuevo este chisme que no es chisme que es pura mentira una falsa historia tratando de venderle a los suscriptores así que hasta aquí el vídeo de hoy yo espero que le haya gustado y no se olviden dejar sus comentarios y su like y yo lo miro en un próximo vídeo adiós